Escuchábamos las declaraciones entonces de la hija de Alberto Fujimori, la política peruana Keiko Fujimori. Hablar de la liberación, entonces el excarcelamiento de Alberto Fujimori encarcelado por crímenes... ...las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en Barrios Altos y La Cantuta. Conversamos a esta hora con el ex secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, ¿cómo está Paulo? Un gusto tenerlo aquí en The News, conversando para toda Latinoamérica. Muchas gracias por la invitación. Primero, ¿qué opinión le merecen a usted las declaraciones que ha hecho Keiko Fujimori respecto de que esto demuestra que la humanidad, dice, y la justicia se imponen? Bueno, la verdad es que son declaraciones incompatibles con la realidad. El movimiento de las víctimas todo el tiempo demostró de manera muy clara que todos los temas vinculados a aspectos humanitarios o de salud del expresidente Fujimori... ...estaban muy bien siendo contemplados por los tratamientos médicos que él tenía dentro de la prisión y además otras condiciones carcelarias también que lo beneficiaban. Así que no se trata efectivamente de un tema humanitario y un tema de justicia mucho menos, porque la justicia se mide a partir de la perspectiva de las víctimas. Este es un tema de profunda impunidad que se genera dentro del país. El Perú tenía compromisos internacionales para cumplir ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a partir de ese momento está en franca situación de incumplimiento con las decisiones y sentencias internacionales. ¿Qué consecuencia podría traer esto precisamente para el Estado peruano? Bueno, Perú, en primer lugar, a la luz de la comunidad internacional, en este momento es un país paria en el escenario internacional. Cuando activar sus demás instrumentos de cooperación jurídica internacional o de aplicación de derecho internacional, obviamente que será contestado. O sea, cuando el país necesita solicitar una extradición internacional o cuando el país participa en un foro internacional, ¿cómo se va a explicar que Perú en este momento incumple decisiones de la propia Convención, advindas desde el Sistema Interamericano y que tiene como fundamento la Convención Americana de los Derechos Humanos? Entonces, esta es la situación del país que está a partir de ese momento en una situación de incumplimiento de las normas internacionales. ¿Qué normas internacionales están violando en este momento por parte de los distintos poderes del Perú? Considerando que esto es algo que involucra por una parte al Ejecutivo, por otro lado también a los tribunales constitucionales y a las Cortes de Justicia. En el Perú, en el fondo, hay distintos organismos que están en estos momentos coordinados. Y quiero sumar acá, además, también a algunos congresistas que han hablado de la posibilidad de sacar, hablan de que el Perú se salga del sistema internacional y en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esta es una situación de confrontación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Toda la jurisprudencia que se ha generado a partir de los casos que vincularon las condenas al expresidente Fujimori tiene procedencia a partir del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, la Convención Americana de Derechos Humanos está ofendida en este momento y otras normas también que pertenecen al Sistema Interamericano y que establecen las obligaciones estatales de dar cumplimiento a las distintas decisiones de los órganos que pertenecen a este sistema, entre las cuales la propia Comisión Interamericana y la propia Corte Interamericana. Y mira que en este caso específico es una violación o un incumplimiento deliberado, ya que esta es una decisión de Estados, las obligaciones internacionales pertenecen a los Estados, independientemente si hay divisiones internas de poderes, si hay divisiones federativas, pero la verdad es que el incumplimiento es del Estado peruano frente a la comunidad internacional. La respuesta en este momento que se podría dar debería partir desde el propio sistema, o sea, si fuera llevada en serio la situación como debe ser, se debería inmediatamente convocar una reunión del Consejo Permanente de la OEA para discutir la situación de incumplimiento de Perú en un caso que es muy emblemático. O sea, no estamos hablando de una situación de violación de los derechos humanos ordinarios en los países, estamos hablando de casos que son paradigmáticos y referenciales para la construcción de toda la jurisprudencia del Sistema Interamericano. O sea, se abre un muy grave precedente que incluso puede afectar la situación de cumplimiento de decisiones del Sistema Interamericano por otros países que también tienen criminales de esta naturaleza por crímenes de la humanidad vinculados a las dictaduras y regímenes autoritarias de la región que también están cumpliendo penas bajo el fundamento del deber de cumplimiento de las decisiones del Sistema Interamericano. Entonces, es muy grave la situación y pienso yo que en este momento la respuesta del propio sistema debe ser la respuesta más fuerte, convocando inmediatamente una sesión del Consejo Permanente de la OEA. Perfecto. Entonces, usted está diciendo que se tiene que reaccionar fuertemente a lo que está pasando en el Perú porque puede ser un muy mal antecedente para otras condiciones que se den en, por ejemplo, países donde hay victimarios, hay criminales de lesa humanidad cumpliendo sentencias y que podrían intentar ser beneficiados por algún grupo político. ¿Qué reflexión le merece a usted eso? ¿Y por qué la ciudadanía tiene que tomar en cuenta precisamente lo que puede estar pasando y las amenazas de lo que significa pasar por alto las resoluciones, las sentencias o la vinculación, ¿no es cierto?, con el Sistema Internacional de Derechos Humanos? Bueno, si nosotros permitimos que decisiones del Sistema Interamericano puedan ser incumplidas de manera deliberada por temas que se vinculan a aspectos políticos internos de cada uno de los países, nosotros estamos fragilizando el funcionamiento de este sistema. Entonces, la autoridad moral de la Corte Interamericana en este momento y la autoridad jurídica vinculante a sus decisiones están en cheque. Entonces, no es posible que los órganos políticos de la OEA no respondan adecuadamente a la altura de la gravidad de lo que está pasando en este instante en Perú. No sé, independientemente de las fuerzas políticas que están de un lado y otro lado frente a la situación específica, ¿no? Entonces, esta es la cuestión central que yo creo que es importante que lo discutamos muy claramente. Hay movimientos en toda la región negacionistas, hay movimientos anti-derechos humanos, hay movimientos que están intentando exactamente flexibilizar el funcionamiento del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos. Y cuando nosotros permitimos que los pase, nosotros estamos desconstruiendo conquistas que son históricas de la humanidad. La construcción de un sistema que exactamente cuando las normas internas de un país no están siendo suficientes o hay presiones políticas que no permiten que sean implementadas, que el Sistema Internacional así pueda funcionar y determinar cuáles son las medidas necesarias a la protección de las víctimas en materia de grave violación de los derechos humanos. Y se lo voy a preguntar, perdón, en un contexto particular, usted fue Secretario General de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente en el periodo donde se revisaron, por ejemplo, el indulto de PPK a Alberto Fujimori se entrega en el 2017. Usted desde el 2016 hasta el 2020 perteneció a la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tocó revisar a la Corte en ese periodo este caso. ¿Cuáles son las razones por las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos procede, en este caso en particular, a solicitar al Estado peruano que no ejecute el indulto? ¿Qué es lo que ustedes ven? Y se lo pregunto en el contexto de lo que usted estaba hablando. Las amenazas para el sistema interamericano, pero quiero que lo ponga desde el lado de la ciudadanía. Hoy en día vemos a políticos en distintas partes del mundo hablar de que las organizaciones internacionales, el derecho internacional afecta a la soberanía de los países, como si eso perjudicara a la ciudadanía de esos países y se están levantando movimientos efectivamente que apuntan a desvincular a los países, como usted mismo lo ha dicho, ¿no es cierto?, de los organismos internacionales, del sistema internacional. Mirando el caso de Alberto Fujimori, que a usted le tocó seguir de cerca, ¿por qué es importante el mensaje para la ciudadanía de resguardar el sistema internacional de derechos humanos? En primer lugar, yo he sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En su momento, cuando hubo el indulto del presidente Kuczynski, la comisión salió con un comunicado bastante contundente y a su vez activó la Corte Interamericana para que se pronunciara sobre el deber de cumplimiento de esta decisión y de cómo este indulto estaba incompatible con las normas interamericanas. ¿Por qué es importante un sistema interamericano funcionando con efectividad? Porque exactamente este sistema existe para complementar aquellas situaciones cuando nosotros estamos vulnerables al funcionamiento de las instituciones estatales dentro de nuestros países. Y ahí podemos, como ciudadanía, recorrer a un órgano internacional para protección de nuestros derechos. Cuando, por cuestiones políticas internas, flexibilizamos el cumplimiento de estas decisiones, nosotros estamos apuntando a un futuro, de que esta propia ciudadanía, que hoy puede estar conmemorando o celebrando una situación por razones ideológicas o políticas, que cuando las situaciones internas políticas se cambiaran y una situación de violencia política, una eventual situación de violencia se dirigir a estas personas y ellas no tendrán la efectividad del sistema internacional para buscar, para acceder y proteger a sus propios derechos. Entonces, las decisiones que son tomadas a partir de criterios eminentemente políticos y no llevan en consideración las normas internacionales, ellas, de cierta manera, están, en la verdad, en última análisis, fragilizando los propios derechos de la ciudadanía peruana en el futuro. Muchas gracias, Paula Abrao, ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conversando para toda Latinoamérica con The News. Que esté muy bien. Un abrazo.